¡Ahí! ¡Ahí hay una choza! ¡Vamos! María Herrera era mi mamá. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás a decir que no te acordás de ella? Ella que se enamoró de vos y vos la sedujiste y después la abandonaste. No estás hablando. Esto es una pesadilla. Sí, es una pesadilla, pero real. Y ella se ahorcó. Se ahorcó y yo la vi cuando yo era chica y juré que en ese momento me iba a vengar de la persona que la había hecho. Y yo siquiera había abandonado a mi hermano Manuel. ¿No fue? ¿Cómo, Manuel? Ah, pero no seas mentiroso y no seas cínico. Sabes perfectamente que Manuel era tu hijo y que era mi hermano también. ¿Manuel? Sí. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién está ahí? ¿Cantaro? ¿Cantaro? ¿Qué fue eso? ¡Cantaro! ¡Papá! ¡Papá!